Los otros días en la reunión de SECOED se acordó con Fiscalía de que la intención es en principio siempre lo hacer altruista, intentar cesar con los incumplimientos que pueda haber intimando al cese de los incumplimientos y en caso que no cese ya se estaría en condiciones acorde a la nueva ley, en el caso que haya aglomeraciones, de poder incurrir en un desacato puede haber detenciones por flagrancia y demás ¿Cómo se establece el tema de los comercios? ¿Cómo se establece también las ferias? ¿Qué es una cuestión que se ha tenido? En ese sentido el intendente en las resoluciones hace una delegación en particular a el Departamento de Higiene, quien va a estar permanentemente, mañana incluso vienen porque nos tenemos que reunir con ellos, porque va a haber un acta nuevo para que sean más prácticas todas las infecciones que tienen que hacer y bueno, vamos a estar en permanente comunicación con ellos pero a grandes rasgos va a ser el Departamento de Higiene en algunos, como las resoluciones prevén consecuencias vinculadas a otros departamentos también, por ejemplo, en las cañas, los controles los va a hacer turismo también se delegó en turismo y el tema del deporte, por ejemplo, también va a tener el Departamento de Deporte delegación a los efectos de poder fiscalizar la pandemia y el decreto español